Música Yo quiero ver si le hacen una gustosa para ver si sea él el cadáver porque así uno sabe más o menos si sea ¿En el caso de tu hermano que tiempo tiene desaparecido? Él tiene 4 meses y algo ¿Él frecuentaba esa zona donde encontraba el cadáver? No lo sé decir porque era que andaba por tantos sitios que uno no sabe él andaba así por eso porque él vivía por detrás de Conani y por ahí por esa zona que fue la última vez que él pasó supuestamente ¿Qué hacía él? Él andaba vendiendo víveres, jalba y pescaditos así estaba él vendiendo ¿La osamenta que fue allá del día de ayer tenía puesta en un pantalón? Me cargaba en un pantalón como jeans y como no me recuerdo, no sé, no sé, pero no me fijé muy bien pero él duró el sábado el día entero allá y el domingo volvió y pasó por allá y de ahí para adelante no volvió más y empezaron a llamarme y yo vine aquí a ver porque él no ha vuelto a aparecer ¿Cómo se llamaba tu hermano? Bernardo Díaz Duarte ¿Cuántos años tenía él? 35 35 años Entonces, como su hermana, ¿qué le pide tú a las autoridades? Bueno, yo lo que necesito ayuda para ver si le hacen una autopsia a ver a ese cadáver que apareció para ver, identificar a ver si es imagínense, seguir buscando para adelante a ver si no ya uno está desesperado con eso, a ver ya cuatro meses y pico desaparecido, que no aparece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!